hola de nuevo a todos y gracias por acompañarme en un nuevo vídeo que como cada miércoles vamos a realizar una rutina de limpieza antes de empezar a contaros qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vais a ver quería dar las gracias a todos los que estáis ahí miércoles tras miércoles y viernes tras viernes y sobre todo también a los nuevos que están llegando que en pocos días han sido bastantes y gracias también por los comentarios que me estáis haciendo que me hace mucha ilusión recibirlos y poder contestarlos como habéis podido ver por el título del vídeo esto es una rutina de tarde es aproximadamente la una y media me había ido a llevar a los chicos al colegio a las ocho y media y no había vuelto a casa hasta hasta que ha recogido a la pequeña entonces lo primero que hago es preparar rápido la comida para que cuando a las dos y media salga el mayor pues ya la tengamos preparada para poder comer los tres juntos y lo que voy a hacer es unos fideos de arroz con un poco de carne y verduras no es una receta ni que exista ni una receta que os pueda comentar mucho la elaboración ya que es fue algo improvisado vi que tenía unos filetes de ternera y unos filetes de lomo de las noches anteriores y antes de que se me pusieran malos pues decidí cogerlos y cortarlos en tiras y con un poco de zanahoria y pimiento verde pues regogarlo todo junto y añadirlo a la pasta para poder comer rápidamente como estáis viendo ya he empezado a hacer la comida y ahora mientras se van sofriendo las verduras pues recojo las vajillas que antes de irme ya había dejado puesto yo normalmente antes de salir de casa por las mañanas para llevarlos al colegio siempre se queda hecho las camas pueden estar mejor o peor recogida las habitaciones pero las camas siempre están hechas y la cocina recogida no se queda nunca ningún vaso de desayuno ni por las encimeras ni la tostadora ni nada y como veis bueno pues el lavavajillas no estaba muy lleno pero sí que cuando hiciéramos la comida sabía que no iba a caber todo entonces pues puse un lavado corto lo dejé y ahora pues ya lo estaba recogiendo para poder luego ir metiendo todos los cacharros porque yo meto todo meto sartenes meto ollas cuchillos cubiertos yo meto todo al lavavajillas no he visto que se me arañe o se me estropee más de lo normal y eso es lo que estoy haciendo ahora mientras se va se va haciendo la comida ahora como veis estoy limpiando la tabla donde he cortado las verduras y las casas y la carne la limpio con el estropajo con jabón y le he hecho le pulverizo también el alcohol de limpieza una de las cosas que yo hago siempre también y esto me facilita el trabajo que sea más rápido es que mientras voy haciendo las cosas recogiendo todo lo que tengo por medio no lo voy almacenando todo para hacerlo luego todo al final eso que hace según yo pues que todo vaya más rápido siempre vas a ver que está todo recogido visualmente vas a estar a gusto por lo menos yo de no ver muchos bultos y cacharros por medio y lo siguiente que te para mí que te proporciona es que cuando luego te pones a recoger una vez que en este caso terminas de comer y te pones a recoger la cocina ya son muchas menos cosas las que tienes que hacer porque mientras que dejas que se vaya guisando como en este caso la carne y las verduras pues voy metiendo en el lavavajillas pues cacharros que ido utilizando para la elaboración limpiando la tabla en la que he cortado pues para que la tabla ya se quede limpia se vaya secando todo esto a mí me proporciona que luego cuando me voy a poner pues todo ya es más rápido ahora como estáis viendo para que la carne se me cociera más rápido y no se quedara así como un poquito durita simplemente pues para de freírla le he echado un poquito de vino blanco le he dejado que se evapore el alcohol ahora le he sazonado con pimienta negra y sal y lo he dejado un ratito para pues como os he dicho para que se cueza la carne y quede más blandita al masticarla ahora estoy echando al agua que ya había puesto a cocer los fideos de arroz que se cuecen nada en tres cuatro minutos están cocidos no te puedes despistar mucho con estos fideos porque enseguida se te pasan por lo menos para mi gusto no me gusta que queden muy blanditos y se hacen muy muy rápidos y están y ahora mientras que ya la carne se está cociendo y la pasta también se estaba cociendo pues me he ido acercado al salón con el aspirador para pasarlo un poquito por encima ya os he dicho que al ser una limpieza de tarde porque esta mañana no me había tiempo a hacer nada pues va a ser algo rapidito simplemente pues que el paso diario pues lo suelo saber se manchan de polvo y pues la terrecita que podemos llevar en los pies entonces pues ahí voy a pasar o voy a hacer una pasada rápida a la planta de abajo y lo hago con el aspirador y todo esto lo voy haciendo mientras la comida está en el fuego y así como os he dicho antes sigo adelantando trabajo para que luego pues sea todo más rápido y tenga tiempo para hacer otras cosas no solamente pues dedicarme a la limpieza de la casa me there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeeze till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life everyday late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days cause all i want and i pray i believe in the better days i'm kinda stuck between a rock and a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of okay wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just wanna be happy how to get there glad that you asked me i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done because there's so much now I'm going to remove the hairs to the crystal table and do it with this time with the paper of cooking paper gonna do it with alcohol The pressure in a hour from a single period of rematch he had seen before you have seen it back let's have perfect the mesa and now I'm going to move al baño de la planta de abajo en el que le he echado el limpia vcs y ahora pues el repaso que le voy a dar tanto al al vc como al lavabo va a ser pues con el alcohol de limpieza y el papel de cocina como es algo rápido pues no ya les digo no me voy a dedicar mucho tiempo a ello en esta ocasión va a ser simplemente pues desinfectar eso sí siempre la zona del váter eso es a diario la higiene es imprescindible y la ducha en esta ocasión no la voy a limpiar pero ya sabéis de anteriores vídeos y si no os lo cuento a los nuevos pues en mi casa cuando nos duchamos tenemos una rasqueta de cristal para los cristales y para que no se queden las marcas del agua pues cuando terminan terminamos de ducharnos mientras nos vamos secando un poco al aire pues quitamos todas las todo el agua de la mampara con con la rasqueta y así pues el mantenimiento diario del baño es mucho más rápido siempre se ve limpio y visualmente es el baño se ve limpio y ahora como habéis visto pues ya he ido a recoger al chico y hemos puesto la mesa y ya hemos terminado de comer ellos cuando han terminado han llevado su plato al fregadero y ahora pues estoy terminando de recoger la cocina porque ellos pues se han puesto a hacer sus tareas del día que les hayan mandado lo mismo en esta ocasión la mesa también con papel de cocina y el alcohol de limpieza coloco las cosas y ahora pues ya a recoger lo que es la vajilla que hemos utilizado y meterla como os he dicho antes todo al lavavajillas aquí a mano lavo poco todo intento que si lavar a mano lo menos posible hay que intentar que todo por todas las cosas que tenemos a nuestro alcance que nos ayuden al día a día y nos quiten trabajo mejor que mejor y como veis y os he dicho antes las sartenes yo también las meto al lavavajillas ya con todos los cacharros de la comida ya enjuagados y dentro de los lavavajillas pues vamos a continuar con el resto de la cocina en el pulverizador lo he rellenado con el alcohol de limpieza como habéis visto como una un tercio del bote y el resto pues con agua del grifo y ahora lo primero que hago es limpiar el fregadero uso este cepillo que tiene un depósito para ponerle el jabón de lavavajillas y que es muy práctico para para el fregadero y le pulverizo el alcohol de limpieza y lo limpio un poquito para continuar ahora también lo que hago a diario es que que también es algo muy rápido porque es una pasada muy ligera no hay que esforzarse mucho no es no hay que detenerse mucho porque al hacerlo a diario pues está limpio es limpiar en las puertas de los muebles las puertas de mis muebles son como veis blancas y de brillo y entonces pues los dedos de abrirlas o cerrarlas porque no siempre utilizamos la parte que corresponde para abrirlas y cerrarlas y no más bien es más fácil poner la mano en la puerta y que así cerrarla pues se quedan todas las huellas entonces con el alcohol de limpieza y la valleta de cristales con una simple pasada a mí se me quedan perfectas las puertas diariamente entonces es algo que también hago cuando termino de guardar las cosas en el lavavajillas y empezar a terminar de recoger la cocina es rápido y siempre está limpia entonces el día que tengo que hacer la limpieza más a fondo pues tampoco es de darte ahí la paliza restregando porque está todo limpio como habéis visto también he pulverizado el alcohol de limpieza en la vitrocerámica y ahora si veis he cogido un poco de fire y limpio la valleta de la cocina no sé si vosotros lo hacéis esto es algo que he visto a mi madre hacer toda la vida y es una manía que tengo entonces la valleta siempre está limpia aparte de estar limpia porque al lavarla y al limpiar las superficies pues la valleta suele estar limpia pero bueno siempre me gusta darle unos puffs del del fire y la la restrego y la aclaro y sigo limpiando y ahora pues ya estáis viendo ahora voy secando un poquito las las encimeras y ya con la cocina casi terminada porque sólo me faltaría el suelo fregar un poco el suelo pues me paso a recoger la ropa que también esta mañana antes de irme ya había puesto la lavadora cuando nos habíamos levantado y como hace tantísimo calor ya pues se seca muy rápido entonces lo primero que hago es recogerla y ahora si me pongo a limpiar el porche de la parte de atrás aquí si me lleva más tiempo porque este porche o lo limpias antes de que amanezca o tienes que esperar a partir de las tres que ya no le da el sol para poderlo limpiar porque ahí pega el sol desde primera de la mañana y no hay quien esté ahí para limpiar entonces como vais a ver ahora es aquí sí que me voy a detener un poquito más porque tampoco lo limpio diariamente diariamente a lo mejor lo puedo barrer por encima las partes que más son más visibles pero lo de mover los sofás que tengo y todo pues eso lo hago solamente una vez a la semana entonces ahora como estáis viendo estoy moviendo todo la escalera que esa escalera si os suena estaba antes en el baño de abajo ahora le he sacado aquí afuera muevo todo y le voy a pasar el aspirador bien a toda la a toda a todo el suelo y vamos a ir fregando como vais a ir viendo pues con un poquito de agua y alcohol en una valleta de microfibra pues lo que son los sofás que se llenan bastante de polvo al estar pues en la calle y más que yo vivo cerca del campo pues se llena esto mucho de polvo y le voy a ir dando pues pasadas limpiándolo el suelo los muebles tanto mesitas como sofás como sofás y luego ya por último fregando como os he comentado antes y como podéis ver por vosotras mismas ahora mirar que de polvo tienen los sofás en la parte de detrás que tiene ahí sí como ese huequito como se se queda ahí toda la suciedad y bueno pues también muy rápido no hay que esforzarse mucho porque es simplemente polvo entonces con la valleta humedecida se pasa y enseguida se queda otra vez limpio para hasta la próxima vez que nos toque volver a quitarle todo eso de polvo porque eso es así si mañana volviera a moverlo estarían otra vez igual porque al estar en la calle es lo que tienen los moles de jardín que esto sí que sería un la mismo tipo de limpieza día tras día porque se ensucian mucho ahora como estáis viendo estoy colocando colocando de nuevo los cojines en los sofás que ya ha limpiado y continuamos con el resto un poco de limpieza Gracias por ver el video. 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 Ya veis que es algo que no lleva mucho tiempo, que ha sido un ratito. Y así visualmente está todo limpio, organizado. Para mí me da paz y tranquilidad. Me siento más a gusto en mi casa. Espero que os haya gustado, que os haya motivado o que simplemente os haya acompañado en vuestros quehaceres diarios. Daros las gracias por estar ahí, por seguir acompañándome vídeo tras vídeo, dando esos me gusta y esos comentarios que estoy recibiendo que me hacen tanta ilusión. Y recordaros que nos volvemos a ver el viernes en una nueva receta y el próximo miércoles con un nuevo vídeo de limpieza. Gracias de nuevo y nos vemos, chao.